Si en vídeos anteriores profundizamos en las figuras de Quevedo y de Góngora, dos de los mejores poetas de todos los tiempos, hoy vamos a centrarnos en la pugna a base de insultos geniales que mantuvieron a lo largo de sus vidas estos dos genios. Vamos a hacerlo directamente con sus propios textos, los vamos a leer directamente para sacar todo su jugo. Comenzamos por un soneto de Quevedo contra Góngora que dice así. Yo untaré mis obras con tocino porque no me las muerdas, gongorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en Puyas, cual mozo de camino. Quevedo empieza fuerte este soneto, primero acusa a Góngora de ser judío porque los judíos no pueden comer tocino, por eso dice que va a untar con el tocino del cerdo sus sobras, el cerdo no lo pueden comer los judíos. La acusación de judío era uno de los peores insultos que a un cristiano le podían hacer en esta fecha en España, más si tenemos en cuenta que los judíos habían sido expulsados por ley del país y se condenaba a todos los que practicaban esta religión en secreto. Además, continúa acusándolo de perro de los ingenios, que puede entenderse como perro judío, expresión muy popular en aquel tiempo. La semántica del judaísmo hay que entenderla de nuevo en Puyas, que puede hacer referencia a Puyas con Y, es decir, a los golpes de lanza que a causa de los judíos vieron a Cristo los soldados romanos en la cruz. Puyas también era un vocablo perteneciente al argoz del mundo de las cartas, por lo que ya está haciendo alusión al otro gran insulto que le va a hacer a Góngora, será el insulto de que es un ludópata o es un gran jugador compulsivo de cartas de naipes. Si continuamos con el segundo cuarteto vemos lo siguiente. Apenas hombre, sacerdote indino, que aprendiste sin Cristo la cartilla, chocarrero de Córdoba y Sevilla y en la corte bufón a lo divino. Quevedo sigue centrado en atacarlo por el lado religioso, para lo que tenemos que tener en cuenta que Góngora era ya sacerdote, pero cuya fe pone en duda a Quevedo con bastante ironía. Cuando lo acusa de aprender sin Cristo la cartilla, está usando de nuevo la dilogía de Cartilla con sentido de documento religioso que atestigua que es sacerdote y conocedor de la fe, de la fe católica, y Cartilla como una carta, como una carta de juego de naipes, para insistir en la idea de que Góngora es un gran jugador. En los dos últimos versos de este cuarteto lo acusa ahora de ser un chocarrero, es decir, de ser alguien que dice constantemente chistes groseros. Góngora por aquellos días era capellán real en la corte de Felipe III, pero Quevedo satíricamente le cambia el cargo de sacerdote por el de bufón a lo divino. Recordemos que los bufones son los personajes más ridículos de la corte, generalmente enanos o deformes que son usados como entretenimiento de la realeza y de su séquito. En el primer terceto encontramos lo siguiente ¿Por qué censuras tú la lengua griega siendo sólo rabí de la judía, cosa que tu nariz aún no lo niega? Sigue Quevedo con las acusaciones de judío, al que lleva ahora incluso al plano físico, a su propia nariz, que parece que es similar a la de los judíos. A la par trata de defenderse de los ataques que Góngora le ha hecho por traducir mal del griego. El tercero final dice lo siguiente No escribas versos más por vida mía, aunque que a que esto de escribas se te pega por tener de Sallón la rebeldía. Quevedo sigue con su asociación judía, ahora haciendo alusión a los famosos escribas judíos, que podrían ser aquellos que escribieron la Biblia en su exilio en Babilonia o simplemente los doctores de esa religión que en un futuro condenaron a Cristo. La cosa va a corroborarse cuando ahora lo acusa de tener de Sallón la rebeldía, ya que el Sallón era el verdugo, refiriéndose en este caso a los judíos como los verdugos de Cristo. Una vez que hemos visto y analizado cómo golpea Quevedo, ahora vamos a ver cómo lo hace Luis de Góngora. Así dice este primer cuarteto contra Quevedo, Anacreonte español, no hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía que vuestros pies son de elegía, que vuestras suavidades son de arrope. Góngora comienza burlándose de Quevedo al llamarlo Anacreonte español, ya cree Anacreonte es un poeta griego clásico al que Quevedo ha traducido bastante mal al castellano según la opinión de Góngora y por eso lo critica. En la misma línea literaria afirma que sus pies son de elegía. ¿Por qué dice que sus pies son de elegía? Por una parte nos puede hacer creer que es una alabanza, porque se refiere a sus pies, a los pies de la poesía, ya que los pies son una forma de medir los versos en la literatura griega y en la literatura latina, entonces puede parecer a primera vista que es una alabanza. Pero si profundizamos en la ironía, no se refiere a los verdaderos pies literarios, sino a los pies físicos del propio Quevedo, ya que Quevedo era cojo, por tanto sus pies son de elegía, es decir, de canto fúnebre, porque están sin vida, porque la elegía es un poema fúnebre. Luego hace lo mismo al decir que sus suavidades, las de sus versos, son de arrope, el arrope es un mosto dulce, entonces puede hacernos pensar que es un piropo, pero no lo hace porque sus versos le parezcan que son dulces, sino para jugar con el concepto del arrope como campo semántico del vino, pues Quevedo tenía bastante fama de borracho y es por ahí por donde lo va a atacar constantemente Góngora. Por tanto en este primer cuarteto arremete de forma genial contra sus traducciones al griego, contra su cojera y contra su alcoholismo. Pasemos ahora a analizar el segundo cuarteto. No imitaréis al Terenciano López, que al de Belerofonte cada día sobre zuecos de cómica poesía se calza espuelas y le da un galope. Aquí observamos que ahora lo cataloga como imitador de López de Vega, al que también critica de paso, diciendo que copia a Terencio y que rompe con las reglas clásicas del teatro, al mezclar lo elevado de Belerofonte con lo cómico de sus versos. Recordemos que también había una pugna particular entre Góngora y López de Vega. Si entramos en el primer terceto leemos lo siguiente. Con cuidado especial vuestros antojos dicen que quieren traducir al griego no habiéndolo mirado vuestros ojos. Para entender este terceto debemos recordar que Quevedo tenía una severa miopía que le impedía ver si no llevaba sus anteojos, que en el poema dice antojos, porque se decía en aquella época antojos. Ese defecto físico lo va a aprovechar ahora magistralmente Góngora para darle un nuevo insulto. Así continúa diciéndole que no va a poder traducir del griego, porque al fin y al cabo no ve, o si lo ve es sólo con los anteojos, por lo que es imposible que aprenda y sepa nada. Finalmente, cierra el poema de la siguiente manera. Prestáselos un rato a mi ojo ciego, porque a luz saque ciertos versos flojos y entenderéis cualquier greguesco luego. En este último terceto Góngora se va al mundo escatológico pidiéndole a Quevedo que le preste sus anteojos para literalmente ponérselos en el ojo ciego, es decir, en el culo, y con su culo sacarle los versos flojos que tenga Quevedo entre sus versos, entre sus poemas. Y esos versos flojos que va a sacar del ano, los podrá entender en el greguesco, que lo podemos asimilar a unos calzoncillos hoy en día para comprenderlo mejor. Aunque no eran exactamente unos calzoncillos, eran unas calzas pero para traerlo a la actualidad. En resumen, que lo que le está diciendo es que sus versos son una mierda. Si Quevedo ataca a Góngora con los insultos de judío, jugador de cartas y bufón en la corte, Góngora no duda en borlarse de la cojera de Quevedo, la miopía, el alcoholismo y la calidad literaria de sus textos, sobre todo de la traducción del griego. En el próximo vídeo volveremos con el segundo asalto, que ya os prometo que es por lo menos igual de genial que este primero. Ya sabes, si te ha gustado nuestro vídeo déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.